El retorno del papá de las mezclas ha llegado 100% original Junior DJ se viene con una descarga de mezclas Sonido Junior Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré como ser el amor Y verás que no te vas a arrepentir porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no Te vas a arrepentir porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Oh Y no hay loco Guay Desde que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Me hiciste sufrir una vez más Por favor No me dejes Te amo Desde que me conocí no te pude evitar Te apoderás Y apoderás desde mi vida Y entrastece en mi alma En mi sentimiento Abriendo una profunda herida Mi corazón regresa a mí Porque yo estoy sufriendo Mi vida vuelve hacia mí Mi corazón vivo por ti Mi corazón vivo por ti Aunque si por ti mi alma se muere Mi vida vuelve hacia mí Desde que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Odio verte llorar Odio verte sufrir Me hiciste sufrir una vez más Odio verte llorar Odio verte sufrir Dime que tú no estás Me tienes a tus pies Aunque si no lo mereces Con tus malzas invenciones Puedes hacerte de mí Podés llegar a mi alma Y jurar que no me olvidarás Mi corazón regresa a mí Y por ti yo estoy sufriendo Mi vida vuelve hacia mí Mi corazón vivo por ti Aunque si por ti mi alma se muere Mi vida vuelve hacia mí Desde que tú no estás yo sufro más Por favor no me dejes Te amo Desde que tú no estás yo sufro más Desde que tú no estás yo sufro más Por favor no me dejes Desde que tú no estás yo sufro más Cuando quieras irte dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más Y que una caricia vale más que mil palabras Les debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No, 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 no Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Música Música Gracias por ver el video